Buenas tardes amigos ecuatorianos, yo soy Beto Azaver y esta es una nueva edición de Noti Amfibios. Bienvenidos una vez más. En Ecuador existen varias especies de anfibios que son afectadas diariamente por la contaminación y el daño a sus hábitats. Por eso hemos decidido enviar a Juanca Yada a un centro de investigación y cuidado de anfibios. ¿Qué tal Juanca? ¿Cómo estás? Sí Beto, me encuentro muy bien. Me encuentro aquí en el centro de investigaciones y cuidado de los anfibios para poder entrevistar a la bióloga más famosa del Ecuador, la bióloga. Queridos televidentes, me encuentro aquí junto a la doctora Loga. Buenas tardes. Buenas tardes, es un gusto estar aquí en este noticiero. Yo soy la doctora Loga. Estoy especializada en anfibios. Excelente. Por favor, ¿nos pueden contar qué hay aquí? Aquí traje muchos ejemplares de anfibios, en los cuales están ranas, sapos, salamandras y tiguitantes. Les voy a hablar de uno en específico que es el sapo amarillo. El sapo amarillo vive en bosques secos, bosques húmedos de tierras bajas y áreas abiertas como los pastizales. Lamentablemente están en peligro de extinción. ¿Nos podría explicar por qué los anfibios están en peligro de extinción? Es por la acción humana, lo cual serían las deforestaciones, la contaminación, etc. ¿Qué pasaría si es que los anfibios se llegan a extinguir completamente? Si desaparecen los anfibios, los cuerpos de agua se llenarían de algas, afectando toda la cadena biológica. Y bueno, para ya finalizar, ¿nos podría explicar qué podemos hacer para evitar que los anfibios se extingan? En general, podemos caracterizar las siguientes acciones. 1. Asegurarte que tu propio comportamiento no afecte negativamente a los anfibios. 2. Crear tus propias hábitats de anfibios. 3. Cuidar nuestro medio ambiente. 4. Involucrarte activamente. Y 5. Apoyar las iniciativas de conservación. Muchas gracias. Muy interesante la entrevista. Ahora sí, seguimos contigo, Beto. Sí, muchas gracias, Juan Callada. Y muy interesante lo que dijo la doctora Loga sobre los anfibios. Así que ahora es el momento más esperado por todos ustedes en este noticiero. El cuánto sabe la gente por qué anda preguntando. Seguimos. 3. Sí, Beto. Estamos aquí en la calle listos para hacer preguntas a los peatones. 3. Ya. Muchas gracias por estar en nuestro programa. Le hago la siguiente pregunta. ¿Qué son los anfibios? Los anfibios son una especie de animales que viven tanto en el agua como en la tierra. Pueden vivir en los dos países. Ya, excelente. Muchas gracias. Sigamos al... 3. Hola, un gusto tenerte en nuestro programa. Ok. 4. Los anfibios son animales que pueden vivir tanto en el agua como en la tierra. Bueno, dicho esto, dígame dos ejemplos de anfibios. Los anfibios son los sapitos, las ranas, los tritones, las salamandras, las cecilias. Esas son las que conozco. Muy bien, muy bien. Gracias. Gracias. Y con esto terminamos esta sección. Seguimos contigo, Beto. Bueno, muchas gracias, Yanda. Y bueno, dicho todo esto, finalizamos con esta emisión de su noticiero más intranscendente de Noti Amfibios. Continuamos mañana con el noticiero de la mañana y la clasificación de estos animales. Buenas tardes. Buenas tardes.